El aplauso para Andrés Colman Sexta posición en esta fecha 4 de clase B En la quinta ubicación, Matías Sicardo En la cuarta posición, Gerardo Cuartas En la tercera posición, Nazareno Carreras El aplauso para Laza En la segunda ubicación, Joaquín Correa El ganador de esta fecha 4 de este sede litoral clase B Es Yamil Duz Piloto que hizo doblete, así queda conformado Este podio de la fecha 4 de este sede litoral clase B ¡Gracias! 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 ¡Gracias!